Los hermanos de Atenco, este equipo que se entrega en este momento al Honorable Cuerpo de Bomberos, se ha adquirido, hemos trabajado bastante para que ellos lo tengan, para poderles brindarles un mejor servicio. Este carro de bomberos, señores, es orgullo porque es adquirido con recursos de los regidores orgazanes. Este equipo es del ayuntamiento, pero vean que trabajando con la honestidad se puede hacer y basta que regidores nada más participen para parar la mano. Atenco no se quede atrás y vamos progresando para beneficiar a la mayor ciudadanía, no solo de Atenco, porque nuestros bomberos y protección civil acuden a otros municipios a apoyar, a salvar vidas. Trabajar para ser presidente y ser presidente para trabajar. Ciudadanos, eso es suyo. ¡Listos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!